Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video de canal, seamos aquí de una vez más en un revisado de un pack de texturas En este caso sería un paquete de texturas que justo ayer lo mostré en un video En un revisado, este, que se llama Justo no me acuerdo, a ver Envio esto, un paquete de recursos se llama Andy Sobel Tiene un nombre super extraño y tal Se supone que es solo para usar un creativo para que se vea bien Por ejemplo, bueno esto de la voz es bastante genial Lo que pasa es que hay algunas cosas que realmente no tienen utilidad Y que las cambia para que se vean distintos Por ejemplo, esto de los marcos, no, tampoco En la pintura, el cuadro Ok, es que con esta textura es difícil Ok, eso, a ver Eso, eso, eso O sea, prácticamente es de pura decoración Bien, así es como se ve el frío La verdad se ve bien Esto, el agua me encanta Esto se ve el día Aquí puedo ver el reflejo Pero justo no lo puedo ver, verdad Si hago esto de noche Si se ve la luna A ver, quiero poner una llena Casi, ah Bien, pues no se ve tan genial Solo cuando le hago su Y tal La armadura se ve distinta A mi me gusta conseguir la armadura O sea, se ve genial, verdad Este, seguramente en el pack de texturas que estoy cambiando ¿Cuándo voy a usar esta textura de armadura? Estas son las, estas cosas para subir Las filas Ehm Tipos de flor Oh, esto también lo voy a cambiar Que genial se ve Oh, de acá es loco, bueno estoy ya Sí, voy a usar este girasol Y la Ajá Vale, vale, vale Bien, vengo por aquí Eh, bahía de las ríos del mer Eso se ve un poco exágeno Pero bueno Puerta de madera La puerta de hierro Eso es No lo sabía Pistón Pistón O sea Un pisto me bajoso Este otro es un pisto me bajoso Pero bien La puerta de piedra roja Está justo, es igual que la de mi Este Textura Más pistones La estantería Las lámparas De los distintos tipos de lana Roca inrompible Sponja Mineral de lápiz Las boli Mineral de diamante Les digo que por ejemplo Mineral de diamante es así Pero realmente es así Solo porque Es de decoración y tal Mineral de piedra roja Voy a Entonces No lo puedo tomar Y en este Bloque de oro Mineral de oro Mineral de hierro Un bloque de hierro Mineral de esmeral De bloque de hierro Ok, ok, ok Son mineral de corazon Esto es para Se me dejarlo como que es una cava Y tal Ok Ajá ¿Qué otra cosa es decir? Los distintos tipos de madera Bueno, no me gusta que la madera de abedul Sea tan oscura Estaba hablando de robles No, tan oscura Ok Esta también creo que es igual a la De la textura que tengo justo ahorita Esto es igual a Minecraft normal Más cavas Ajá Siento un poquito extraña Eso sería Pero La de ríos del nether La de ríos del nether Y tal Ajá Los tipos de la madura La verdad Son más geniales Esto La madura Cota de maya Ok Entonces Esta es la de diamantes Ajá Solamente voy a cambiar Eso Para usar A ver También se A ver Esto sea un poquito extraña Y tal Por aquí En aldeano A ver Voltea Está feo el pobre Pero bueno Y pues prácticamente Esto sería todo Les voy a dejar en la descripción El link de descarga Tal y como se los dije ayer Este Para que se descarguen Este pack de texturas Que la verdad Está genial Sí Y pues esto Es todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Revisado O noticia mancraftiana Hasta la próxima Adiós